Entonces, básicamente marca la pauta sobre cuáles son las acciones divididas en 5 ejes, en 53 programas sectoriales que son los que lo componen, y en lo general en el documento del plan como tal, marca las directrices más relevantes, las líneas de acción. Es bien difícil que cada programa de acción quede perfectamente descrito, 14, 15 líneas de acción son las más relevantes. Lo interesante de este ejercicio de planeación es a la hora de diseñar las guías de implementación de cada programa. Lo que comentábamos ayer, es crear ese trabajo de coordinación transversal, ese gran reto que tenemos como municipio. Coordenar los esfuerzos de todos los órganos auxiliares, de todas las instancias del gobierno hacia el interior y hacia el exterior, es el rango principal a la hora de implementación del plan principal del salón. Podamos juntos construir esa reinosa que todos queremos, donde haya salud de calidad, educación digna, y obviamente oportunidades laborales mejor pagadas para todo lo que... Al plan de ordenamiento territorial que tenemos avalado por la ONU, en donde tenemos que incrementar la densidad para poder reducir los costos de los servicios públicos, y de esa manera dar mejores servicios públicos. Digo, esa es la teoría detrás de todo el esquema. Obviamente tenemos que reducir la mancha urbana, porque hay lugares en donde se creció ilegalmente, fuera de esa mancha urbana, donde no debió haber crecido la ciudad, y se autorizaron predios de manera irregular. Y bueno, esa es una problemática que tenemos que atender, con infraestructura que sea independiente de la que tenemos dentro de la mancha urbana. ¿A qué me refiero con eso? Que en esos lugares que se encuentran fuera de la mancha urbana tenemos que crear pozos de agua y una estructura independiente en materia de agua para poder surtir agua a esos sectores que están muy alejados del núcleo.